Dos hermanos, quienes a decir de la policía estaban fumando marihuana frente a su casa en la tenencia del Platanal, fueron baleados por sujetos armados que lograron escapar, pero que están plenamente identificados por las víctimas, por lo que ya son buscados por las autoridades. Al respecto, se supo que los afectados, Salvador y José Luis T.G., ambos de 22 años de edad, estaban en la esquina de las calles Montes de Oca y Venustiano Carranza, en la colonia Niños Héroes, cuando sin motivo aparente, unos sujetos armados les dispararon en repetidas ocasiones. Al percatarse el ataque, conocidos de los agraviados, dieron aviso al número de emergencias, solicitaron el apoyo de una ambulancia, ya que ambos se encontraban con heridas de proyectil de arma de fuego. Por lo anterior, a la zona arribaron oficiales de la Policía Municipal y de la Policía Michoacán, así como paramédicos de Protección Civil Municipal, mismos quienes tras estabilizar a los pacientes, los trasladaron a hospitales en Zamora. El personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de lo ocurrido y realizó la recolección de evidencias y de testimonios respectiva para ser integrados a la tarjeta de investigación con relación a lo ocurrido. Un promo para Red 113 es Javier Magaña.